Yo lo voy a hacer, volé. Dice, determine un punto de la recta. Igual a 2X, que diste 3 unidades de la recta. 3X menos 6 más 8 igual a 0. Yo no tengo ni idea. ¿Qué? ¿Qué hacer? ¿Vale? No tienes ni idea. Entonces, tú puedes darle la vuelta a la hoja para atrás y buscar. Mira, distancia, punto recta. Un punto de esta recta es el punto X, 2X. ¿Vale? ¿Cómo que por qué? Un punto es X, Y. Si es 2X, X, 2X es un punto de esa recta. El 1, 2. El 2, 4, el 3, 6 son puntos de esa recta. ¿Vale? Entonces, uso la forma y me dice que la distancia es 3, ¿no? Pues 3 tiene que ser igual a... Me dice que sustituir el punto aquí sería... Donde pone X, pongo X. Donde pone Y, pongo 2X. Estoy sustituyendo este punto aquí. ¿Vale? X es X. Y es 2X. ¿Cómo? No, es que sea un punto. No sé si mide 3 la distancia. Tengo que tener un parámetro que me diga si mide o no mide. Me dice que el valor absoluto de esto partilo el módulo de este, que es raíz de 3 al cuadrado más... Menos 1 al cuadrado. ¿Lo veis la fórmula, no? Sí. La fórmula de la distancia es esa. Pues ya está. Despejo aquí. Esto sería... 9, 3 raíz de 10, igual al valor absoluto de 3X menos 2X más 8. Me queda 3 raíz de 10, igual al valor absoluto de X más 8. Y para que esto sea verdad, o X más 8 es 3 raíz de 10, o menos X menos 8 es 3 raíz de 10. Si es positivo, le pongo un más delante o le pongo un menos delante. Y me queda que X puede ser 3 raíz de 10 menos 8, que no sé lo que vale, o que X puede ser 3 raíz de 10 más 8. Y la Y sería el doble. Entonces, un punto que está a una distancia de 3X menos. 3 raíz de 10 menos 8, multiplico por 2. 6 raíz de 10 menos 16. Y el otro es... 3 raíz de 10 más 8, 6 raíz de 10 más 16. ¿El otro? ¿Cuál es el otro? Sí. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro?